¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal. Yo soy Naida Love y estamos otra vez aquí. Bueno, creo que esta es la primera vez. Estamos en un juego en que tenemos que elegir de Roblox entre ser un equipo y ser otro. Depende de lo que nos digan. Vale, yo este juego lo había jugado anteriormente pero nunca lo había grabado. No sé por qué pero me gusta mucho. Así que vamos a ver. Antes que nada, como va a empezar ya la ronda y no nos va a dar tiempo. Madre mía, mira, se convierte en una cosa o en otra. Depende de lo que sea. Y bueno, chicos y chicas. Quería antes que nada daros las gracias a todos los que os estáis suscribiendo, le estáis dando like, le estáis comentando. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Bienvenidos a los nuevos y no tan nuevos, chicos y chicas. Sabéis que me he dado cuenta que siempre saludo solamente a ciertas personas, a los nuevos, pero también a los antiguos. También soy bienvenidos. Madre mía. Ese sonido me está volviendo un poco sorda. Voy a quitar el volumen porque me está volviendo un poquito sorda, chicos. Y además, como no vamos a necesitar mucho sonido. A ver, no podemos entrar todavía. A ver, la siguiente ronda empieza ahora. A ver qué es. La siguiente ronda es... ¿Podemos ya, no? Sí. Vale, ya estamos, chicos, ya estamos. A ver, la siguiente ronda. ¿Qué es, qué es, qué es, qué es? ¿Jane Don o Joe Don? Jane. Me voy a quedar aquí, en Jane. A ver... Yo quiero esta. ¡Oh! ¡Oh, mira, yo soy Jane! Jane es la chica, por eso me había cogido esta. ¡Hala! Mira aquí, mis hermanos. A ver... Así. ¡Amigo! ¡Ja, ja! Vale, vale. Ok. No sé qué dicen, pero bueno. The next one. Venga, va. A ver qué preferimos ahora. ¿Qué sale? ¿Qué sale? Ah, vale, la próxima ronda. A ver... ¿Qué es? ¡Hola! ¿Donald Trump o Hillary Clinton? Me voy a quedar aquí. Simplemente porque es chica. Y ya está. Es mujer. Y yo creo que las mujeres también nos tenemos que empoderar. ¡Oh! ¡Mira! ¡Ostras! A mí no te me acerques, ¿eh? No te me acerques. Yo tenía que haber gobernado. ¡Oh! ¡Hala, hala, hala! ¿Y estos qué les ha pasado? Oye, pues estoy guapa. De Hillary Clinton. Me gusta, me gusta. A ver, y así tengo un ratito también para charlar con vosotros. Así más de tranqui. A ver, la siguiente ronda. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver... Siguiente ronda. ¿Por qué tiene este? Esto. Yo también quiero uno. ¿Otra vez? Pues me voy a quedar en el mismo sitio. Es que yo no sé. ¿Por qué otra vez se repite la pregunta? ¡Uy! Se lleva... Vale. Bueno. Ya está. Dos veces soy Hillary. No puede ser. Yo concuerdo contigo. Vale. A ver, a ver... Bueno, chicos. Va a haber en el canal un especial ahora en el mes de octubre de Halloween. Y vamos a hacer cositas interesantes. Vamos a jugar a juegos nuevos que a mí me van a dar terror. A vosotros no sé, pero a mí me van a dar mucho, mucho, mucho miedo. Ya lo digo. A ver, ¿dónde está? Venga, a ver, ¿qué somos más? Por favor. Venga, que yo quiero cambiar con los juegos que he hecho. ¿Santa o Reinder? Yo me voy a ser santa. Yo quiero ser Papá Noel. A ver, en mi país es Papá Noel. ¿En el vuestro qué es? ¡Oh! Soy santa. Me encanta. Me encanta, soy santa. Me tengo que hacer una captura yo misma. ¡Me encanta! ¡Ay, ay, 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 ay. ¿Me puedo subir? ¿Me puedo subir de encima tuyo? ¿No puedo? ¡No puedo! ¡Ay, qué guay! Soy santa. ¿Solamente hemos sido dos? ¡Hola, compañero! ¡Ay, ¿por qué pueden volar? Yo también quiero volar. ¡Oh! El próximo quiero ser reno. A ver, a ver, a ver. Ahora que somos... Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Bueno, pues chicos, lo he dicho. Va a haber cositas suculentas. Jinger... El de galleta... ¡No! El muñeco de nieve. El hombre de nieve. La galleta de jengibre... ¡No! Me gusta más el muñeco de nieve. ¡Ay! ¡Soy un muñeco de nieve! ¡Uy! ¡Qué fea la galleta! ¡Soy un muñeco de nieve! Ha habido gente que ha querido... Ha querido ser el muñeco de nieve. ¡Soy un muñeco de nieve! ¡Voy pasando por aquí! ¡No me derrito! Bueno, pues lo he dicho, chicos. Vamos a tener este mes de octubre ahora... Especiales de... De Halloween. Porque yo creo que... Puede ser muy divertido. Vamos a jugar tanto a Roblox... ¿Slytherin? ¿O Gryffindor? ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! Lo siento, no puedo elegir aquí. No puedo elegir aquí. Me encanta. ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ay, que no! ¡Ay! ¡Soy Gryffindor! ¡Soy Gryffindor! A ver... Aquí no podía yo elegir... Porque... ¡Oh! Gryffindor o Slytherin. A ver... A mí me gusta mucho lo de Gryffindor porque son también los protagonistas. Pero yo creo que Slytherin también se... A ver... Se fue muy injusto con los de Slytherin. Y uno de ellos es el caso de... Del Draco Malfoy. Lo sabéis. Si habéis leído la saga de Harry Potter, que yo me la leí enterita en mi juventud. Parece aquí que soy... A ver... ¿Tener o no tener? Bueno, me voy a poner aquí. No tengo ni idea. Y eso, chicos. Y... ¡Oh! ¿Esto qué es? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡No puedo! ¡Me he quedado atascado! ¡Chicos! ¡No puedo! Oye, ¿por qué me he atascado? Porque no puedo. ¡No puedo! ¡Ostras, el mapa! ¡Ostras, con el mapa! Y bueno, pues por aquí voy. Y aquí que no puedo manejarme Vale A ver, a ver, a ver Pues si me gustaba este ¿Os acordáis del juego de Easy? Pues es lo mismo chicos Elegimos una cosa u otra Perro o gato, a ver, me gustan los dos Pero yo tengo un perrito Y creo que voy a elegir perrito Por mucho que también me gusten los gatos Creo que me gustan más Ay, ay que bonito Hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Yo tendría un montón de animales Pero también por Por las alergias Que hay Que no puedo tener gato Pero a mi me encanta Pero soy un perrito muy mono ¿A que si chicos? ¿A que si? Que soy un perrito muy mono Yo misma me adulo No necesita nadie Yo sola Chicos Que nadie os tenga que decir Si sois guapos o feos O lo que queráis Ya has visto Yo me he dicho guapa yo misma A ver ¿Famoso o rico? A ver Prefiero más esto Porque rico O esto Venga Venga Voy a elegir rico Horror Simplemente porque si eres rico Puedes ayudar También Y yo haría Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes ayudar? Porque famosa También puedes ayudar Ay no lo sé Chicos No lo sé Es que si eres rico Y hace también obras de caridad Y tú también te puedes hacer famoso Pero bueno No Bueno Obras de caridad También lo estoy muy trivializando Y también muy exagerando Chicos Tampoco me hagáis mucho caso en eso Pero Yo que sé A ver Vamos a ver La siguiente ronda Y creo que va a ser la última A ver La siguiente Dos Uno Si me gusta Sí Pato Pato bueno O pato malo Malo Yo soy pato malo Que pato bueno Yo soy pato malo Ay Débil pato Duck Me encanta Yeah Ven aquí Ven aquí Patatatatatatatata Yo sola Chicos Yo sola Yo sola Aquí Sol Ahí va Ahí 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 A ver A ver A ver Ay A por los malos Ven aquí Ven aquí Otro Otro Y bueno A ver Que vamos a hacer ahora Venga va La última La última Venga va chicos Oye me ha dejado tocada La de Slytherin Y Griffin No sabéis chicos Ser vamos a polar Ser un pingüino Un pingüino chicos Lo siento Me encantan los dos Pero creo que me voy a hacer Un pingüino Ay Ay que pingüinito Más bonito Madre mía Como se me ve A ver Como se los ve A vosotros Eh Solamente llevan Una máscara Jolín Mira tú sí Tú sí Espérate que te vea Vale Tú sí Pero yo Soy un poco Deforme Bueno pues chicos Creo que vamos A terminar Voy a terminar Siendo yo Quiero terminar Siendo yo Quiero terminar siendo Yo socorro Vale Ahora sí que sí Y bueno chicos y chicas Creo que voy a dejarlos Ahí que sigan jugando Yo he terminado Van a Se acercan también Especiales Pero simplemente Es que ya Cerro o gato Se repiten estos Y tampoco vamos a hacer Tantos que se repitan Así que chicos y chicas Va a haber especiales Muy prontito Y ahora sí que sí Yo me despido de todos vosotros Muchísimas gracias Por suscribir Por darle Por comentar Por todo el apoyo Que me dais Suscribiréis Es la primera vez Que veis unos de mis vídeos Porque nos lo vamos a pasar Súper bien Y ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Con un Chao 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 Chao